Paco Ochoa Montaño, ingeniero eléctrico y empresario de San Luis y hijo del legendario Fausto Ochoa Es dueño de esta electric y del equipo de béisbol Los Algodoneros de San Luis Perdiendo su virginidad política, se lanza por primera vez a contener por algún puesto Y en este caso para ser tu alcalde por la alianza Hola gente, bienvenidos, estamos ahora con un candidato aquí local para la alcaldía de San Luis de Colorado Estamos con Paco Ochoa, ¿cómo estás? Bien, bien, un saludo a todos tus miles de seguidores que tienes Ya llegamos a los 100 mil, acabamos de volver a subir a 100 mil en YouTube Habíamos bajado, ya subimos, en Facebook casi llegamos a los 200 mil Sí, sí, sí Estamos subiendo uno Fíjate que donde me pusiste ahí el comentario de que si me aventaba una entrevista contigo Esa publicación mía se despegó, se subió machín porque yo le echo la culpa que tú comentaste ahí Y todos tus seguidores empezaron a moverle ahí Tuvo más reacciones acá Tuvo muchas reacciones Y luego pues tenía más reacciones tu comentario que mi publicación ¿Ah, sí? Toda tu vida pues está marcado por la política Tu papá Fausto Ochoa es un estandarte nada más en el pan En San Luis Río Colorado por todo lo que hizo Desde que eras niño ya querías entrar en la política Ya tienes como esa espinita por lo que viviste cuando tú eras familiar O en realidad apenas como que te fue naciendo con el tiempo Cuando fuiste empresario, lo social y todo Fíjate que yo desde chico yo quería ser como mi papá Pero por qué entra en la política si... O sea, ni modo que es por el ambiente laboral O sea, es una frega la política y se viven cosas bien gachas No, y luego también los ingresos para mí me va mejor en mi negocio Pero también yo creo que es algo responsable decir Oye, pues yo es que yo puedo hacer cosas mejores de lo que están haciendo Pero también, por qué me esperé tanto Pues porque también decía mi papá que a la política fueras Cuando tuvieras algo que ofrecer, no a ver qué te daban Pues por eso yo primero me dediqué a chambearle Dediqué a formar mi familia Y el tema de los algodoneros fue lo que más me motivó Porque ahí me di cuenta que trabajando junto con otras personas en equipo Es como se pueden lograr buenos resultados Fíjate Que para quien no lo sepa, porque al parecer todo el mundo lo sabe Pero hay gente que no Eres dueño de los algodoneros en el Rio de Colorado, ¿no? Tengo 10 años con el equipo Ajá Y no es muy orgulloso, pero yo te puedo decir que en los 10 años Ninguna instancia de gobierno nos ha dado un 5 Ajá Desafortunadamente, ¿no? En lugar de apoyar al deporte Hemos tocado puertas y todo Pero lo bueno es que he logrado que algunos amigos Algunos empresarios vieran también como el deporte Se tenía que salir, se tenía que hacer en San Luis Porque pues el deporte nos ayuda mucho Para que los niños y los jóvenes se motiven Para seguir practicando deporte Yo le he apuesto mucho a eso Y me doy cuenta de que estamos haciendo las cosas bien Porque ahora que ando en la política Me he encontrado algunos niños de 14, 15 años Y dicen, hey, yo quiero jugar con los moneros Entonces, si hemos logrado que los niños piensen eso Quienes decir que estamos haciendo bien la chamba También se supone que el centro de la cultura Y esa es una crítica que yo tengo El centro de la cultura se supone que era Para que cualquiera pueda ir Aprender a tocar guitarra, a bailar, a lo que sea Y lo veo bien abandonado Y si vas a tomar clases te cobran un barro Y supone que es como de arte y cultura Lo ves todo gris, todo solo, todo feo Y es que no debe estar allí ¿Qué ha fallado? Debe estar en las colonias ¿Pero cómo en las colonias? Debe haber una oficina que se encargue de eso Sí, debe haber una oficina que lo administre Pero las clases se tienen que salir a la colonia a darlas Algo parecido a lo que están haciendo ahora De cultura sobre ruedas Que van a las colonias a hacer teatro Y que la gente puede ir Mira, por ejemplo en el Chulavista ¿Cuántos jóvenes están ahí Que a lo mejor ni saben que existen los programas de cultura? Y que si quisieran ellos ir a tomar una clase de guitarra Como dices, les cuesta Y aparte se tienen que ir hasta allá Bueno, sí, es cierto Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es más fácil traer al maestro a la colonia Y juntar unos 20 chamacos? Claro que se puede Claro que se puede Y te voy a decir por qué se puede con más razón Porque la mayoría de estas personas Que dan esas clases son voluntarios No es ni hay que pagarles O sea, lo único es que hay que enrolarlos Por ejemplo a los rotarios A los clubes deportivos A los pentatlón A todos ellos Ellos también quieren recursos Bueno, entonces la misma estrategia Yo te ayudo Pero regresame algo para la sociedad Que me justifique a mí que te estoy ayudando Pero empiezan a pagar ya Empiezan a pagar a la sociedad Porque no es dinero mío Es dinero del gobierno Que yo estoy decidiendo ¿Para dónde se va? Está administrando Pero si tiene que recibir algo La ciudad a cambio Para justificar yo el trabajo Acuérdate que Cuando uno quiere ser El administrador de la ciudad No manejas el dinero a tu toco Tienes que justificar En qué lo gastas Y por qué Y cómo y cuándo Entonces Si buscamos este tipo de programas Donde Donde los involucremos a ellos Y que le regrese algo a la sociedad Pues todo el mundo va a estar contento En la elección pasada No te dejaron participar De acuerdo Fue la primera vez Que hubo como que de edazo En el partido Y hubo disgustos Hubo personas enojadas Pero ahora con la alianza La alianza de PRI-PAN-PRD Pues fue imposible hacer una O sea, votaciones internas En el partido Pero ahora sí te eligieron a ti Y ahora sí ya no hubo Ahora sí molestias Y Ah, yo me voy a la Ajá, sí, no le hiciste de todo No, pero déjame ¿Cómo fue ese proceso En el que te enteraste? Ok Porque sé que querías ir Porque desde la pasada Ya querías ir Tú querías que A menos tenías la oportunidad De participar De que la gente te eligiera Entre los panistas Y luego ya los ciudadanos Y Ahora pues era obvio Que en esta Pues también ibas a querer ir ¿Cómo fue ese proceso En que te enteraste de ¿Sabes qué? Va a haber alianza PRI-PAN-PRD ¿Pensaste en ir O mejor dejarlo a un lado O apoyar la alianza O tu primera reacción Fue como un poquito Como de Recelo ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la vez pasada Era la Nunca se definió Cómo iba a ser El método De selección De los candidatos En el pan Lo decidieron ¿Qué te gusta? 15 días antes De la De la elección Del candidato Y al final Este Fue dedazo Y yo no estuve de acuerdo Y te voy a decir una cosa Yo tampoco estoy de acuerdo Ahorita ¿Y por qué vas entonces Si no estás de acuerdo? Te voy a decir por qué Ajá Cuando Cuando pasó la elección anterior Yo Dije En todos los escenarios Que me pongan Contra todos esos Yo voy a jugar Yo me voy a preparar Si es una elección interna Me puse a hacer campaña Con los militantes del pan Si es una elección abierta A la ciudadanía Me puse a hacer campaña Hacia afuera Si es una designación Como fue ahorita También me puse a hacer campaña Yo estuve yendo A Hermosillo A ver a las personas Que votaron en la designación Son 37 personas Estuve yendo a hacer campaña Con ellos Y ellos ¿Qué tomaron en cuenta? Pues el posicionamiento En el pan El posicionamiento hacia afuera Pero lo que voy No creo que sea La mejor manera De elegir los candidatos En el pan Pero Así decidí entrarle Y me preparé Para todos los escenarios Yo creo que Si debemos de volver A que la militancia Sea la que elija Pero O era una de dos O le entraba En cualquier escenario O me esperaba Que cerreguen las cosas solas Entonces Por eso yo tomé la decisión De decir Como me la pongan Le juegue ¿No crees que con esta unión El pan murió un poquito? Algo dentro del pan Murió un poquito Así como No sabes por qué El enemigo eterno Era el PRI O sea El pan Una de las principales Funciones que el pan tenía Es funcionar como la herramienta Con la que el pueblo Podía oponerse A los gobiernos autoritarios Y asesinos Que era el PRI En aquel entonces Que no era nada más contra el PRI Era contra el mal gobierno Contra el gobierno Contra el mal gobierno Pero el mal gobierno Pues lo tenía el PRI Así es Y de tantas historias De enemigos Y que hasta golpes Se llevaban Y ahora que se unen ¿No crees que sí Se resintió un poco En el partido Con militantes Que están molestos Con gente que renunció Al partido Con gente que Sabes que ya Me retiro de plano de eso No voy a apoyar a quien vaya Es que hay quienes Se suicidó De hecho Se suicidó El pan local Con todo el ¿Cómo se llama? El comité El comité local Renunció O sea Lo que yo le llamo El suicidio del pan aquí local Estuvieron que traer a alguien Designar a alguien Para que se hiciera cargo Del pan aquí localmente Para que lo echara a andar Para que lo echara a andar Sí, pero Hay muchos que critican eso ¿O piensas que hicieron Viendo en renunciar? ¿O crees que se debían Haber quedado ahí Luchando en el partido? Mira El problema es cuando uno Se pone a defender Los intereses tuyos Ajá O míos Los míos O del grupo O del grupo ¿Entiendes? Cuando estás en una institución Y cuando estás En una posición Que te confiaron Los panistas Que lo ganaste A pulso Porque sí lo ganó Isaac lo ganó En una elección Ya no te mandas solo ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que ir A donde diga la mayoría Tienes que hacer Lo que diga la mayoría Entonces Él Debió haber Preguntado Debió haber visto El escenario Entre todos Antes de tomar Una decisión De renunciar ¿Pero es que fue cobarde La decisión de haber renunciado? No cobarde Fue poco incluyente O sea Él no pensó En qué piensan los demás Él pensó en él Y su equipo Cuando me enteré Que había renunciado Todo el comité Primero pues Me cagué de risa Porque como soy yo Y como es mi medio Pues me cagué de risa Por eso es muy divertido Luego pensé Bueno es alguien Que está defendiendo Su convicción Y que no se acuerda De esa renuncia Pero toda mi familia Es panista Y pues estamos pisteando Y siempre sale El tema de la política Y me dijeron A mí no me parece Que haya sido bien Bueno Porque le das cabida A que cualquier otro En el tema de la política En donde tienes Tú estás representando Al pan A la institución Del pan Tienes que tomar decisiones Consensuadas Con la mayoría De las personas Y con el pan estatal Y con el pan nacional Pero déjame decirte Que yo no creo Que el pan se debilite Con la alianza ¿Crees que solo es un mal momento? No No es un mal momento Es entender la situación Por la que estamos pasando Unirse contra un mal mayor Así es O sea Entender Si nos vamos a una elección Nosotros solos No vamos a ganar Es más difícil ganar Vamos a dividir el voto El pan va a tener sus votos El PRI va a tener sus votos Y Moreno nos va a pasar Por encima otra vez Sí Entonces ¿Qué dijimos? Bueno Si nosotros estamos hechos Para hacer oposición Y para estar contra el gobierno Y te digo una cosa A mí Yo siempre estuve apoyando La alianza ¿Por qué? Porque con la alianza Sí podemos ganar Y ya lo estamos demostrando Estamos Parejos Con Morena A pesar de que Morena Trae la Todavía la colita La ola de AMLO Y ya está mucha gente Desilusionada también Pero esa es una Estrategia De evitar Que la 4T Siga caminando La 4T Es un peligro Sí Gallo Gallo Y ¿Cómo lidias con la crítica? Porque Incluso vi un reportaje Que ni voy a entrar mucho en detalles Porque se fue muy personal Muy a lo personal Con la alianza con los Bustamante Con la foto que se casó con los Bustamante Y la historia Pues que tienen De lucha Como dije antes del PRI PAN Y entre familias también ¿Cómo lidias con toda esa crítica Que se te llegó a dar también De Mira al Paco Ahora anda ahí con los triistas El hijo El hijo Indigno O sea Se fueron muy a lo Pero fíjate ¿Quién dice esas cosas? Pues las personas Que estaban interesadas A que no nos unieramos Porque les íbamos a pegar La madre Que si las íbamos a pegar Pues ni modo Pero eso es lo que apostaban ellos Se empezaron a criticar Para que no nos unieramos Ya que vieron que nos unimos Siguen chingando Y chingando Para que nos desquebrajemos Porque toda la intención Es que no le ganemos a Morena Pero la intención De todos nosotros Es ganarle a Morena El PRI El PAN Y el PRD Por eso estamos unidos Y te voy a decir una cosa Yo estoy bien orgulloso De mantener mis ideales De mantener mis ideales Fíjate Todos los Morenos Son Ex-TRI Ex-PAN Ex-PRD Y se vale cambiar de opinión ¿Sabes qué no se vale? Que cuando te vas de un partido Te vayas despatricando Del partido Delantero Y menos Si fuiste parte del gobierno Si tuviste chamba por el partido ¿Cómo lo criticas? Entonces No se vale pues Y aquí yo te digo Me siento bien orgulloso Porque yo digo Yo sigo siendo panista A mí me eligieron En un método Que no fue el que más me gusta Pero me eligieron En un método Los del PAN ¿Entiendes? Entonces Yo sigo siendo panista Y puedo trabajar Con un PRIista Y te voy a decir una cosa De hecho Si ganas la elección Igual tienes que trabajar Con panistas PRIistas PRDizas Porque tienes que tener Variedad en el cabildo En el cabildo Y también con los servidores públicos Así es Pero ¿Sabes quién sale ganando con esto? La gente Te voy a decir por qué Cuando el presidente municipal Tiene mayoría en el cabildo Normalmente sube una Una Iniciativa al cabildo Y el cabildo Les dicen Hey Todos vamos con la propuesta Del presidente Porque somos institucionales La madre Y les vale madre Si los demás la aprueban o no Porque tienen mayoría Ahora no vamos a poder hacer eso Ahora una propuesta Vamos a tener que escuchar Las diferentes opiniones Las del PRI Las del PANDAS Del PRD Y no corre peligro Yo veo la gran ventaja en eso De que hay Una mejor democracia Así es Una mejor toma de decisiones Porque ya no es nada más Representar los intereses De un partido Sino que ya se pueden Aperar para el bien del pueblo Pero También veo lo que pasó También con Pasaba antes En el En cabildo De que Ah Es una buena idea Pero voy a ver Cualquier estupidez que pueda Para no aprobar Su iniciativa Porque Sí Como pasó con los Regis Junior Que fue la primera vez Que yo hice videos De que No te voy a aprobar Dale certeza a la gente Porque me lo mostraron Una hojita blanca Y Es una buena iniciativa Para el pueblo Pero buscan cualquier estupidez Para que el partido contrario Que está gobernando Pues no se salga con la sella Y con la sella me refiero A que no saque iniciativas Y que no trabaje Y menos si son buenas Si son buenas Y fíjate Hay un antecedente Y a que sale él Y entran ahora los otros Los contrarios Los que están oponiendo Ahora si la aprueban Mira Porque ahora nos toca Fíjate fíjate Cómo ha pasado Hay un antecedente importante Que pudieras investigarle Cuando entra Vicente Fox El presidente Metió muchas iniciativas Para cambiar México Pero no teníamos La mayoría en el Congreso Y se detuvieron Todas las iniciativas Cuando entra El Peña Nieto Hizo las mismas propuestas Nomás que ahora las hizo Él Las modificó un poco Le cambió el nombre Las metió Y el PAN Lo que hizo es decir Pues carrones Estas propuestas Son las que traíamos nosotros Vamos dándole No es cierto Eso que dice No que tanta lana Pa' ti Que le dieron lana Al Borrego Que le dieron lana A Enrique Reina También pasa Los sobornos En Bueno Cuando entrevistaba El de Nebro Él me dijo Que si pasa Que es muy común Que le den mocha A los diputados Para que aprueben O no alguna ley Pero no se puede Aprobar O no alguna ley Dándole mocha Absolutamente A todos los diputados Porque es demasiado dinero Les das a los que De plano No van a jalar contigo No van a jalar A los que no puedes convencer O que Y yo no tengo que esté bien Yo digo que es lo que pasa Y no tengo que esté bien Pero por ejemplo Si era una iniciativa De Peña Nieto Pues porque le iban a dar dinero Al Borrego Porque él tiene que aprobarlo Era senador creo Pues si pero el Borrego Es del PRI Y el presidente Era del PRI también Ajá Pues si Enrique Reina Él también estuvo ahí Involucrado En ese momento Que le dieron lana Si esas propuestas Eran del PAN ¿Por qué no las iba a aprobar? El PAN fue una oposición Responsable entonces Así es O sea eso es lo que dicen Pues si esas propuestas Pero también se le critica Mucho las propuestas A Peña Nieto ¿Por qué crees que sea Esa de la reforma al trabajo Y todas las reformas Que supuestamente nos jodieron? Pero no nos jodieron Mira ¿Por qué crees que está Esa es percepción entonces? Porque la ha vendido Morena muy bien Morena se ha dedicado A dividirnos A pelearnos entre nosotros A poner los motos Del fifí contra el chairo A ponerle el pueblo bonito Que yo he caído en eso Yo he caído Antes decía mucho Fifi y chairo Y ya dejé de decirlos También por lo mismo Me di cuenta que estaba Cayendo en la misma trampa Que nos hicieron Ellos utilizan la estrategia De dividir y vencer Pues por eso Nos ponen en contra Voy a ser muy Como muy dramático Bueno Todo lo que está pasando En México Ya pasó en Venezuela Así empezó Venezuela Militarizando el país Que es lo que nos están pasando ahorita Por cierto que El día de las De los Los albañiles No felicitaste A los soldados Pues ahora los soldados Son albañiles Ya son maestros Ahora tienen más Chamba de albañiles Que de soldados Pero bueno Militarizar el país Quitar los apoyos Quitar el seguro popular Quitar los fideicomisos ¿Crees que íbamos Que venimos el socialismo? Para allá íbamos Para allá vamos Pero ahorita La ventaja La diferencia Entre Venezuela Y nosotros Es que en Venezuela No se pudieron poner De acuerdo Los de la oposición Y nosotros nos estamos Poniendo de acuerdo Y te voy a decir una cosa También hay que darle El crédito Esto de la alianza No la inventó Ni el PRI Ni el PAN Ni el PRD La inventaron los empresarios Los empresarios Claudio X. González Gustavo de Hoyos De la Coparmex Ellos empezaron a decir Oye Nos está llevando La chingada Todos con las decisiones Que está tomando el presidente ¿Y qué hacemos? Pues necesitamos Que la oposición Entienda Y se pongan de acuerdo Y déjense de pelear Entre ustedes Y únanse Para frenarlo a esto Y de ahí nació La alianza La lucha más importante Que tenemos nosotros Como sociedad Ahorita es en la Cámara De Diputados Obviamente Tienes que preocuparse Para alcaldes Que por el mejor Pero creo que La mayor lucha Lo que nos toca En nuestra orientación Es restarle poder La 4T Así es Buscar un balance Y no se trata de ir A bloquearle Todo lo que proponga No Vamos analizándola Mínimo que se pueda analizar Porque no se puede analizar El presidente dice Ey Muestre que la ley Para que mi amiguito Taibo tenga jale Y ahí van todos A votar a favor Para que su amiguito De presidente tenga jale O sea Oye Que no puede ser Taibo No puede ser el director ¿Por qué? Pues porque la constitución Si modifican la constitución Está más pelada Amenazando jueces Ahorita Como anden Por la reforma Ante de vara No podía estar En la CONADE No podía estar Una persona Que no tuviera Una licenciatura Pues le quitaron Eso también Mocharon la constitución La ley Ahora Cerrando ese tema ¿Por qué quieres ser alcalde? Porque Yo estoy seguro Que puedo hacer Las cosas diferentes Y puedo hacer Cosas mejores Que lo que se han hecho Y no nomás Este Pues cualquier La puede ser mejor Que lo que está haciendo Santos Pero En las ¿Qué han hecho mal Santos? Mira 96 homicidios En 3 años En la sección Sí, claro Ahorita van Más de 260 ¿Y sabes cuál es lo chido? Que no acepta Que estamos mal Él dijo Se le viene diciendo No Aquí no hay Aquí no hay inseguridad Hay violencia Aquí es distinto Por favor Los agujeros de los balas Son los mismos Entonces Si él no Reconoce que hay un problema Pues cómo lo va a arreglar Según él está todo bien Lo mismo en el debate Ahorita Todo lo que le cuestionaban Decían No, es que estamos bien Oye que los árboles Estamos produciendo Vive en el mismo México Que vive Ángel Diciendo que todo es bonito Y luego otra cosa Presumiendo por ejemplo La infraestructura de San Luis Él no ha hecho ni madre Todos se lo han hecho Las administraciones anteriores Eso le criticaron mucho Que se colgaban Las medallas Las medallas De los gobiernos centrales Que ya habían gestionado Ese recurso Y que él nada más Administró para que Se terminara la obra Y ahí te va otra jalada Más grande Hace muchos años Se empezó a ver La necesidad De tener una planta Generadora de electricidad ¿Por qué? Pues por la capacidad Que la comisión necesita Que la madre Para darnos luz a todo Vieron la situación geográfica Y la situación del agua Y decidieron ponerla En San Luis Ahorita trae su propuesta De gobierno El Santos Diciendo Vamos a traer Una generadora eléctrica Porque yo soy muy bueno Para gestionar No es cierto Búscate en el internet Esas propuestas Son muy viejas Que duran años En procesarse Porque estás hablando De propuestas De mil quinientos millones De pesos Una cosa así Entonces Duran mucho tiempo En hacerse Entonces Él no lo definió No fue gracias a él El tema también De la modificación De la aduana De la aduana La primera La aduana vieja Es un proyecto Que empezó Desde antes Del Enrique De manera que De Leonardo Entonces ahora La está vendiendo Como que él La va a hacer Porque ya va a ser El tiempo Porque es un tratado Que hay que verlo Con los gringos Pues es internacional Es un tratado internacional Básicamente Aunque sea entre ciudades Pero pues lo es Y son presupuestos Que se tienen que asignar El gobierno mexicano Y el gobierno gringo También Para que puedan Concibir Bueno Todas esas cosas Y ahora se las adjudica Él Si es tan buen gestor ¿Por qué no le habla A su amigo Y le dice Hay un desmadre En San Luis de violencia Mándame gente Mándame al ejército Mándame al ejército Lo construí también Un aeropuerto Aquí Que él también nos prometió Oye Este no Y otra cosa Te digo Todas las obras Que se bajaron Aquí Era un programa federal Que incluía Las 10 ciudades fronterizas Más importantes De México No es cierto Entonces no es porque Sea su amigo No es cierto No tiene ventaja Que sea amiguito De amo No pues Al contrario ¿Qué pasa? Si estamos mal Por ejemplo En el seguro popular Que preguntan a la gente Todo lo que están sufriendo Porque ya no hay seguro popular Ya es insabi Insabi Pero insabi ¿Cómo se pone? Porque nadie sabe Este Él no puede decir nada Porque se le enoja el patrón Es una orden del patrón Muchas veces No te beneficias El amigo Al contrario Te voy a decir una cosa Cuando mi papá Fue el presidente municipal El gobernador Era Samuel Ocaña Y todo lo que pedía Mi papá Se lo daban Y eran de diferente Partido Pero se lo daban Porque mi papá Le juntaba 5 10 mil gentes En un meeting Y le exigía Públicamente Al gobernador Entonces Todo lo que pedía Mi papá Decía No pues Este gobernador Me va a juntar Otro chingazo Gente Mejor Hay mujeres Denle lo que quieren Cuando hubo el desmadre Que le robaron La elección El mismísimo Salinas tuvo que mandar A alguien Para que calmaran las cosas Se ve que si sabía Sabía moverse Mira Lo primero que tengo Lo que tengo yo en la mente Por lo que yo entré A lo de la política Es para cambiarle La calidad de vida A las personas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Que son pequeñas cosas Que le cambian la vida A la gente ¿Como cuáles? Por ejemplo En la colonia Campillo Está La colonia Campillo Está en la carretera Al golfo Y es un pedacito De casas Así que están Enseguida De la carretera Pero están En terrenos federales Entonces es una invasión Pero tiene ya muchos años Y ahí no tienen agua Les llevan En una pipa Se la llevan cada semana Y tú tienes que comprar Un tibor ahí Para que te lo llenen Y le vas a poner letreros Aquí se acabas A Luis ¿Cómo viste eso? No, no Ya tomando en serio ¿Qué piensas hacer por ellos? No, pues le vamos a poner agua ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? No hay permisos No hay permisos Pues le voy a pedir permiso A mi vieja Si lo me dejas hacer Pues lo vamos a hacer ¿Por qué? Pues porque se trata No hay castigos Si el municipio Se mete en terrenos federales O sea, no más bien En puntos federales Es un desierto Pero por ejemplo Donde se acaba el terreno El terreno federal Empieza un terreno agrícola Voy a platicar con ese amigo Le voy a decir Préstame este pedacito Aquí no ocupo más que Dos metros por dos metros Es un pichollito Y no hay permisos Para perforar tampoco Pero la gente esa ¿Qué culpa tiene? Vamos a hacer un pocito Para que la gente tome agua Y que se bañe Y que tenga Puede lavar los trastes Eres del pan Dijiste pozos Y se me vino la guerra Así de Tum, tum, tum Pero no Sé que no sé Que es diferente Lo primero que harías Lo primero que harías Entonces Es ayudar a la gente Con esos pequeños detalles Y es barato Mira, por ejemplo También en En el eje del fronterizo Hay un kinder Que dice que tiene Más de 30 años Ese kinder Y fuimos ahora Ayer Estuvimos ahí Y nos enseñaron Los baños para los niños Estamos hablando de kinder De niños de 4, 5, 6 años Son dos baños de hoyos Con letrinas Y tienen agua potable ahí Entonces ¿Qué les cuesta hacer un bañito Para los chamacos? Para que estén seguros Aunque no le corresponda Al municipio ¿Crees que sí debe meter mano? Así es Cuando deba hacerlo Para beneficiar a La ley es muy cuadrada Pero tampoco la podemos Seguir a rajatabla Tenemos que utilizar el criterio Hay gente que dice La ley es mala Porque te impide cosas O porque lo usan para el mal Pero en realidad Es una herramienta Que si la sabes usar Pues te va a convenir Si no la sabes usar Pues no Por eso muchas veces Los ignorantes O los que somos pobres Pues no nos beneficia Y a los que son ricos Pues están más estudiados Contratan buenos abogados Sí Pero no es porque la ley Sea buena o mala Es según como la manejes Entonces yo creo que Si la ley te Crees que te representa Un impedimento Estoy seguro que hay maneras De hacer las cosas Que no sean ilegales Pero para poder salir adelante Aunque la ley te diga Que es una forma Poder darle la vuelta Y si Mira vamos a tener Un cuerpo de abogados Que nos va a defendernos Pero lo que si te puedo asegurar Por sentido común Un derecho humano Debe estar por encima De cualquier ley Entonces si es agua Para tomar Para bañarse Para vivir Se la tenemos que poner Y en cuestión de seguridad Pues decías Que está muy mala seguridad ahorita ¿Qué te corresponde A ti como alcalde Para que la seguridad Mejore en San Luis? Afrontar el problema ¿Cómo? No sé por qué Mismo que mandes a los policías A dispararle a los narcos Porque es una guerra No pero no es tu bronca eso Eso no es la función de la policía No son los narcos Por eso La función de la policía Es cuidar a su gente Aquí De que le hablen Y que Porque se están peleando Allá en la esquina Que porque Todos esos tipos De delitos Si hay que Eso si se encarga La policía municipal Pero la policía municipal Tiene que estar Muy preparada Porque Quieramos o no Es el primer respondiente Cuando ya hay Hay un pedo Los primeros que llegan Son ellos Entonces tenemos que tener Policía capacitada Y equipada Para contener No vas a andar Correteándolos Porque no es tu pedo Pero lo primero Que tienes que hacer Tú como presidente municipal Es coordinar Los trabajos De los tres niveles De gobierno ¿Se puede decir El alcalde? Es que es tu tarea No es que si quieres O no es a huevo No es que si puedas Tienes que poder Es a huevo Y siempre se ha dado Nada más que este amigo No sabe Ah por eso Él lo supo Por eso se le hizo El desmadre El chilequil dice No es que tienen que Negociar con la mafia ¿Es verdad? Claro que no 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 Se tiene que cumplir El derecho Nomás La ley Volvemos a lo mismo La policía municipal No tiene que ver Con los delitos De alto impacto Pero si tú creas Un ambiente de seguridad En San Luis Si hay suficientes policías Y si saben Que cuando haya un problema Va a llegar la policía Y va a arreglar el pedo Va a agarrar A los que hicieron El desmadre Los que hacen El desmadre Lo van a hacer En otra parte Y en cuestión de salud Ahorita que estamos En pandemia Y que si ganas la alcaldía Pues te va a tocar Atenderlo también Porque el gobierno Está bien lento Te va a tocar Uno o dos años más Todavía de cuarentena Con las vacunas Te voy a decir El tema de las vacunas No depende Del gobierno municipal Depende del gobierno federal Pero lo que si depende Había negocios En otros bares ya O sea Si Ahí si depende La prevención Yo lo que hubiera hecho Si te pones estricto Te van a criticar Y si no te pones estricto También También te van a criticar Si te pones estricto Puedes tener mejores resultados Si los dejas A la brava Vas a tener los resultados Que tuvimos ahorita Yo me hubiera puesto Más estricto Y más estricto Me refiero Si te dijeron Que no hagas fiestas No hagas fiestas Voy a rentar salones Me tocó ir Y si viene responsable Esta pandemia No me voy a echarlo Y como que cuando te lo prohíben Lo haces más Si Como la ley seca Cuando sea 6 de junio Yo voy a comprar un montón De chefe un día antes Siempre Desde que he podido votar He ido a votar Borracho Pero ya consciente Que conce Yo borracho voto Mejor que gente Ya definido el voto Si si claro Un día antes Yo no he sido el voto Hasta un día antes De la elección Lo que si tienes que hacer Lo que hubiera hecho yo Diferente también Es que En los negocios No cerrarlos Pero si obligarlos Es lo que te iba a preguntar A que lleven sus Su Su Seguridad Sus protocolos De salud Protocolos de salud No es posible Que tu llegues a un restaurante Que está bien establecido Y toda la cosa Y que Pues llega Ahorita te checan la temperatura Aquí Te lavas la mano Esa es una mamada Es una mamada Pero Pero mucha gente No quiere Porque las neuronales Es una mamada Pero bueno Un racho Pero si Obligas a que todos los comercios Lleven los protocolos Pero te vas Para otras partes Y no llevan los protocolos Y con aquellos Que no llevan los protocolos Dices Se está disparando otra vez Hay que cerrar todos Y los que si hicieron los protocolos No tienen la culpa Entonces Hay que agarrar parejo Para todos Esta pandemia Tu eres empresario Esta pandemia Si dio la madre A los negocios Lo llegaste a resentir A ciertos negocios A mi Afortunadamente no Y que harías para rescatar la economía Porque si vi Durante un tiempo Que al menos en el centro O otros lugares Pues si cerraron varios negocios Que harías para rescatar la economía Como alcalde Que no puedes hacer demasiado Pero que podrías hacer para Vamos a poner En una de las propuestas Los negocios que están ahí Viene la creación de la dirección municipal de economía Ahí vamos a tener personas Que van a ir a los negocios Que están ahorita Para que les ayuden a crecer ¿Cómo les van a ayudar a crecer? Pues enseñándoles cómo hacerlo Cómo el marketing Cómo meterlos en su página de Facebook Cómo dar el servicio en línea O sea Pedidos en línea Vas a dar capacitaciones gratuitas Para empresarios Para que puedan Pero que no esto ya se hace Pues no se ha hecho suficiente O no se hace Ahora Son programas Que también existen En el gobierno del estado Ajá Pero lo que tiene que ser El gobierno municipal Volvemos a lo mismo Tú como presidente municipal Debes de agarrar Todas las broncas Y solucionarlas ¿Cómo? Pues con tus recursos O con recursos del estado O con recursos Me refiero no nomás Recursos económicos Recursos materiales O capacitaciones O programas de allá Supongo que parte De cómo gestionas como alcalde Que aumente la economía En la ciudad No nada más Que tú solito vayas Y descapacitaciones Sino saber gestionar Y negociar También con el gobierno del estado Mandar a los diputados También a bajar recursos Hacer programas Así es Esa es parte Esa sí es la gestión Que se tiene que hacer No es de hablarle A mi amigo el presidente Y entonces cuando un alcalde Les eche una medallita De que me trajo Una empresa extranjera A ponerse aquí ¿Eso sí es responsabilidad Del alcalde? ¿O nos están verbiando? Porque desde que tengo Memoria Que me traje una A la voz Y que me traje A esta otra fábrica ¿Eso sí tiene que ver Con los alcaldes? ¿O más bien No son los empresarios? Sí debería tener que ver Pero desafortunadamente Los últimos 10 años No se han venido ¿A qué crees que se le van? Porque no le han sabido Decir Mira Tienes que poner gente Que sabe en el tema Por ejemplo ¿Yo qué voy a hacer? Ahorita hay un organismo Descentralizado del municipio Que se llama Oprode Era la Copresan 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 se formó Con empresarios Que decían ¿Qué onda? ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Empresarios Pero empresarios Que ya estaban establecidos Lo que criticaban Como tecnócratas Alguien que sepa del tema Que haga Que se encargue de sus Pero a mí me encanta Yo creo que así debería de ser Hay unas empresas Que se llaman shelters Esas empresas Se dedican a buscar Empresas que se quieran Venir para acá Y esas empresas Les pagas tú Si traen una empresa Entonces un alcalde Debería facilitar Más que nada No es el encargado De hacer que venga Las empresas Pero debe facilitar Que las empresas Vengan Así es Ok ok Estamos aprendiendo No pero es que de repente Cuando los alcaldes Quieren hacer negocio Del mismo De esos negocios Ahí donde valió Margo Ahorita tenemos Un problema aquí en San Luis ¿Por qué los empresarios Vienen a Mexicali Y no vienen a San Luis? Te voy a decir por qué Y es un tema estatal Hay un impuesto Sobre nómina Que se llama Todo lo que paguen Una empresa De la nómina De todos sus empleados Ponle 500 mil pesos A la semana Va a pagar 10 mil pesos De impuestos De esa semana Nomás por nómina Aparte de todo lo demás Cobran el 2% En Baja California Cobran el 1.4% Y por ese punto 6% Nos está jodiendo A todos ese punto 6% Pero es un chingo de lana Pues si Imagínate el sueldo De que te gusta Mil empleados Entonces el de la empresa Dicen No pues vámonos Para Baja California Oye pero que ahí no tienen agua Y en San Luis Y pues como quieran Se las quitamos Ya ves que de aquí Les mandamos para allá Ahora eres un partido De derecha Eres creyente Sí Acabamos que iba con eso Algo del aborto Algo del aborto Sí del aborto Y las drogas Por ahí iba Ustedes se hagan de cuenta Que por ahí iba Estás a favor del aborto De la delegación De las drogas No De ni una No estoy a favor del aborto No estoy a favor del aborto ¿Por qué no? Porque Eres antiderechos Como dicen los de aquí No no fíjate una cosa Ahí de hecho Hay una asociación ahí Que nos mandó Un cuestionario Para que si le contestábamos Todo que sí Este nos iba a certificar Como provida Y como no sé qué Pero cuando uno está En el gobierno Debes ser bien responsable Porque Lo que tú creas No necesariamente Es lo que cree la mayoría Ajá Entonces tú puedes Respetar lo que tú creas Y defender lo que tú crees Pero no se lo puedes imponer A otro Ajá Entonces si yo no creo En el aborto Pues los que no creemos En el aborto Les vamos por ahí Pero no podemos Condenar a los que sí Creen en el aborto Entonces crece No en legalizarlo Pero sí despenalizarlo Porque si es ilegal Estás imponiendo Tu voluntad A las personas Sí, pero yo no hago las leyes Ajá, lo sé, lo sé, lo sé Estamos platicando Estamos platicando el tema Sí, pues digo En la bronca es Que cuando yo llegue A la presidencia municipal Tengo que hacer valer la ley Sí Y la ley Yo no tengo injerencia Porque la ley la hacen Los leyes de los diputados Que la lucha Repito Es en la Cámara de Diputados Por lo mismo Ajá También Yo Yo creo En la libertad También de De la sexualidad O sea, ¿quién? Mientras no le hagas daño a nadie Lo que te metas en la boca Es muy tu pedo O sea Sí, es de tu pueblo Un papalote Y no, no es en la boca ¿No? Donde prefieras Donde prefieras Donde prefieras Y sí, o sea Vuelvo a lo mismo Si a mí me gusta Si yo soy heterosexual Porque a mí me gustan las mujeres Si a otro no Pues es su bruto Y además El tema sexual Es más en la intimidad Es lo que haces en tu casa En tu cuarto Sí No nos afecta como sociedad Que la gente Dentro de su casa Haga su desmayo Pero desafortunadamente Lo que sí te puedo decir Es que hay mucha discriminación Ajá Para los Para los homosexuales Sí Sí hay mucha discriminación Y uno como gobierno Sí debe de procurar Que se elimine Esa Hay muchos Gobiernos Nada más aquí en San Luis Que como para sumarse Al movimiento LGBT O para sumar votos Dice Eh, mi gobierno Voy a tener mitad mujeres Mitad hombres Y mitad gays ¿Tú también piensas tener De a huevo Alguien gay en tu gobierno O es algo que ni va y te viene Si es gay o no No importa Yo voy por la capacidad De las personas Ajá No por cumplir una cuota Si es una persona Que yo creo que puede Cumplir el perfil Y que me puede tragar Resultados Lo voy a poner No le voy a preguntar La sexualidad Pues es su bronca Entonces Lo que sí también Se le va a pedir resultados Yo creo mucho En la responsabilidad De las mujeres Ajá Como empleadas Como funcionarias Como profesionistas Son más responsables Que los hombres ¿En serio? A mí me ha tocado En mi negocio Yo tengo Eh Mujeres Empleadas Que han sido más responsables Que los propios hombres Porque los hombres Pues que nos fuimos de pedos Y que nos mueva Que nos No lo hagan Sí, me lo sabe Así somos En Chile Y las mujeres ¿No? Las mujeres son más responsables Porque Digo Pues cuidar la casa Cuidar los chamacos Y todo Ir a trabajar Se organizan muy bien ¿No? Entonces Yo le tengo mucha fe A la responsabilidad De las mujeres ¿Tu gobierno ¿Tu gobierno Si va a ser equitativo Al menos Bueno, igualitario Al menos aspecto 50% mujeres Importa 50% hombres O también Ahí va a ser No importa Importa la capacidad Aunque sean más hombres Por lo menos Por lo menos Sí 50% Sí voy a procurar Que sea 50% Porque desafortunadamente Hay más pocas mujeres Que quieran No que puedan Que quieran Participar Pero es verdad ¿Si crees que es un problema cultural Que tenemos que remediar Al menos? No sé si es cultural Pero sí Sí es Sí es un problema Sí es una realidad Hasta los juguetes A las niñas le regalan Cocinitas y bebés A los niños carritos Y herramientas Sí creo que es algo Un poquito A mí me parece Que es algo cultural Sí debe de hacerse ¿Crees que somos machistas Aquí en el norte? O más bien en México No, de hecho La cultura mexicana es machista ¿Has aprendido algo Últimamente sobre el machismo? Porque el movimiento feminista Ha estado muy fuerte últimamente Y no solo fuerte Ha estado luchando muy bien Últimamente Que también tiene sus errores Y nos insultan Y nos inventan brillitos Y lo que quieras Pero hubo algo Que tú dijeras ¿Sabes que yo antes era así? Y ahora aprendí Que no debo serlo O aprendí que ahora Las cosas funcionan diferente ¿Sí has cambiado últimamente En ese aspecto? ¿O siempre ha sido Mi manera de pensar Sí cambió En el aspecto De que Dice Pues por qué Tain tanto odio A estas mujeres Algo que pues Quisimos ahora Porque la realidad Es que A mí afortunadamente No me ha tocado Nada cerquita De mi familia Un tema de abuso A las mujeres Fíjate Yo tengo un dicho Yo tengo un dicho con eso Todos conocemos Una mujer que sufrió Acoso o violación La diferencia es que Si no te tienen la confianza Para decírtelo Algo mal está en ti Porque La experiencia menos Que a mí me ha dejado En mi vida Es desde secundaria Amigas Me tuvieron la confianza Y me empezaron a contar De cosas que le pasaban gachas Y a lo largo de mi vida Sí he visto Un ¿Cómo se dice? Vaya pues Que es muy normal Y eso está en gacho Es muy común Que en México Las mujeres sufran De violencia De acoso Que ni siquiera Está tipificado Yo incluso llegué A ir a denunciar Junto con una pareja Que tenía Porque había un acosador Que la seguía De cuarenta y tantos años Y que le ponía Una mochila Con apestosa mota Con sus camisetas Y todo A su trabajo La seguía Y los policías Dijeron Sabes que no podemos Hacer nada O sea La ley no es preventiva Es de castigo Nada más Con esos temas Fíjate que Aquí en San Luis Exista mucho Eso Yo no sabía Que tanto había Anteriormente En la administración De Rubén Espino Y le siguió todavía Con la del balde Había la instancia Municipal de la mujer Y esa instancia Municipal de la mujer ¿Sabes lo que hacía? Es que Se iba a las colonias Y buscaba Las madres maltratadas Las madres abusadas Y las buscaban Y le decía ¿Qué está pasando? No pues Se le metía Se le metía Hasta que Confesaba ¿Sabes qué? Es que me pega Es que Me violó Es que así Y van Y fueron una vez Y se dio cuenta El amigo Y le ponen unos chingazos Para que Eran de lleno Entonces Estas mujeres Que la mayoría Son voluntarias Van Y platican con ellas La convencen De que pongan la denuncia Pero a ellas Se la llevan A una casa De resguardo Con su familia ¿No era parte De los programas Que AMLO quito De refugio Mujeres maltratadas Esa es parte De Pero aquí En el municipio Se quitó Desde antes Pero no era federal Era un programa Estatal y municipal ¿Por qué se quitó? Pues No veo No veo un motivo Por el que decir Ya no No apoyen Las mujeres maltratadas Hay muchas cosas Que no te explicas Esta madre Es de sentido común ¿Sí? No tienes que ser un genio Ni un experto ¿Y tú piensas Volverlo a revivir Este programa Para apoyar Las mujeres maltratadas Y sobre todo Porque muchas mujeres Lo quieren hacer Muchas mujeres Me lo pidieron Pero no mujeres abusadas Mujeres que han participado En ayudar ¿Te consideras feminista? La verdad Yo no distingo Dos, tres No, no No distingo entre mujeres Es que te digo Yo no he pasado Por cosas feas Pues O cosas así Si dicen y dicen Y dicen Es porque si está pasando Entonces Pues si hay que hacer algo Eso si está mal Pues Lo mismo Por sentido común Dos escenarios Ganas ¿Qué sigue para ti En tus proyectos personales de vida? Pierdes ¿Qué sigue para ti En tus proyectos personales de vida? Si gano Voy a hacer el mejor gobierno Que haya hecho San Luis Voy a armar el equipo de trabajo Mejor que haya tenido en San Luis Y vamos a hacer una diferencia En cuanto a gobiernos en San Luis Y si pierdo Voy a seguir charmeando Voy a seguir apoyando Mis sanos ¿No participarías en las siguientes? A lo mejor sí Yo creo Y estoy casi seguro Que si pierdes estas Y vas a las siguientes Ganas las siguientes En estas está riñido Pero creo que las siguientes Si te lanzas por las siguientes Vas a ganar Entonces ¿Crees que el partido Te apoyaría para ganar Las siguientes elecciones? Pues depende de muchas cosas Depende de cómo pasa esto Pero yo estoy seguro Que vamos a ganar Yo estoy seguro Que vamos a ganar Porque la gente Fíjate Nos están facilitando las cosas Aparte del tema de la alianza La gente lo está viendo muy bien Porque están hasta la madre Del tema de la inseguridad Sí El santo nos está facilitando las cosas Ellos mismos Se están echando la sobra al cuello No han sabido gobernar Ahora hay reglas no escritas En el marketing político Que son Habla bien de ti No hables bien del otro Habla mal del otro No hables mal de ti No te voy a pedir Que hables mal de ti Pero ¿Qué de bueno Tiene el principal contendiente de tú? ¿Qué de bueno tiene Yescas? Él tiene bueno Que es muy chameador Es muy persistente Eso es bueno Lo malo Es que no tiene capacidad No sabe hacer equipo O sea No ha sabido Porque no ha sabido No es porque no ha querido Con el tema de seguridad ¿Crees que no tenga malas intenciones? ¿Crees que sea la inexperiencia? ¿La incapacidad para gobernar? Y la avaricia también La avaricia le ha ganado ¿Ah sí? La avaricia le ha ganado Ha tenido tres secretarios de gobierno Entonces No ha sabido hacer equipo Porque eso es lo malo que tiene ¿Y ahora lo bueno de ti? Lo bueno de mí Que yo sí sé hacer equipo Que yo entiendo mis limitaciones Sé lo que sí sé hacer Y lo que no sé hacer Pero lo que no sé hacer Busco quien lo haga Ahora Si tú no estuvieras contendiendo En estas elecciones ¿Por quién votarías? Si no estuviera contendiendo No hay candidato De la alianza PAN, PRI y PRD Están todos los que están ahorita Y no hay candidato de la alianza Alguien que se me hace cuerdo Se me hace Que piensa Muy parecido que yo Es el El maestro Montespiña No, eh Este Se dijo Montespiña Ese es el último Con el que votarías Ah, es lo que te iba a preguntar Después ¿Por quién jamás votarías? El El Isidro Arenas Isidro ¿Por qué se te hace? Porque no es político Yo me identifico con él Porque no es político Él Nunca ha estado En un puesto Así De toma decisiones Y creo que Él Tomaría muchas decisiones Como yo Roberto Martínez Es alguien que yo sigo mucho Y dice que a veces Estás tan cerca del árbol Que no ves el bosque O sea, como que estás tan metido En la política Y tienes a tu equipo Cercano a un lado Y todos quieren que las cosas Vayan bien Pero a veces es algo Que no puedes ver Porque estás muy metido En la política ¿Quién es ese alguien Que te ayuda A tener los pies en la tierra A alejarte un poquito del árbol Y te dicen No güey Así son las cosas Mira Yo hago muchos ejercicios Pregunto a amigos Que no están en mis cuidados ¿Cómo la ven a ellos? Porque tú puedes estar viendo Como tú dices Tú puedes estar Haciendo lo que tú crees Que está bien Y dices Es que le estoy poniendo Un chingo de ganas Y es que todos estamos Trabajando bien duro Los hijos me van bien Y alguien que está afuera Sí lo ve Por ejemplo Uno de ellos Es mi hermano Fausto El Fausto Ahorita está metido conmigo Pero en unos temas No en la operación De la campaña Él está viendo Alianzas estratégicas Y esas cosas ¿No? Porque para Él no sea inmiscuido Así que esté todos los días En reuniones Y quede conmigo Para acá para allá Precisamente para mantenerse Así de lejos Tratando de ver El panorama más amplio Aquí en la edición Le voy a poner No traje huevos Pero le voy a No, o sea No traje huevos Fíjense Pero le voy a poner ahí En la edición Los huevos Que me faltaron Le voy a poner ahí Los huevos en la edición Son cinco huevitos Si le sacas la vuelta A la pregunta Te rompo un huevo Al final Vamos a dar cuenta Cuántos huevos Tiene el candidato ¿Va? Matrimonio homosexual Tarrase Adopción homoparental Te quedan tres No, te quedan dos Te quedan tres No sé contar Te quedan tres Te quedan tres Becas para todas Quitarle el congreso a Morena Populismo Regresar la vida A los problemas que mató AMLO Pena de muerte Gastración a pederastas Muerte civil A políticos corruptos Renunciar al fuero Lanzarte para gobernador O algún otro puesto A las siguientes elecciones Socialismo Capitalismo Censurar comediantes Cancelar todo lo que te ofenda Cancelación del aporte a Texcoco Construcción del tren Maya Seguir la posada del petróleo Reforma eléctrica de AMLO Que la gente pueda comprar su vacuna Que se siga implementando la cuarentena Que se sigan cerrando negocios Que se pueda hacer ya reelección para gobernadores y presidentes de la república Alianza del PRIANR Las alianzas de Morena Tener 10 malditos partidos políticos Encontra Encarcelar a expresidentes A favor Quitarle el poder al INE como quiere el presidente Encontra Desaparecer las instituciones Encontra Dar una putiza a quien sorprendamos acosando a una mujer en la calle A favor La violencia a veces, a veces es necesaria A favor A favor Bueno, te caerán 3 huevos Mínimo uno más del que deberías Venga, bien El gol que siempre regalo ¿Algo que quieres decirle a la gente que va a ver estos videos? Sí Que participen en la política Que participen en la toma de decisiones Lo peor que podemos hacer es ser apáticos Y decir No, pues no podemos cambiar nada Todos son iguales No van a cumplir Eso es lo peor que podemos hacer Tienen que confiar en alguien Tienen que sentirlo Tienen que vivirlo Y la persona que les inspire Decían que ese es Y luego se fijan de qué partido es Esto es un sencillito platicador Desde las primeras entrevistas sí se llamaba Por eso yo pisteo Ahora, tú no tomas, creo, ¿no? ¿O sí tomas? Cerro, cerro, porque estoy operando el estómago Ah, ok, bueno La pregunta es ¿Gañas o pierdas? Si sigues participando en la política ¿Me aceptas otra entrevista Donde mínimo Mínimo te eches una copita con lo que tomes? Cheve Tequila Bacanora Tonaya Agualoca Lo que quieras Pero que mínimo te eches un bote conmigo O una copita Lo que sea ¿Me aceptas la entrevista? Te la acepto En la presidencia municipal Ya que estemos ahí Venga ¿Y si no tan bien? Si no tan bien, por supuesto Venga ¿Y si estás? ¿Si ganas? ¿Me aceptas la entrevista después de ganar? Sí, allá en el palacio Allá la tenemos No voy a llevar chéve ¿Puedo pister ahí? No hay pedo Me llevo un andati Sí, un dedo No, no, no Nunca digo Nomás que no hagamos desmadre Y no pasa nada Ok ¿Palabra de que sí? Palabra que sí La palabra Venga Entonces, eso es todo Pues muchas gracias por haber visto el video Ya saben, denle amor al video Compartan Y pues nos estamos viendo en el siguiente video Nos vemos Nos vemos Listo Listo Ya acabó Listo 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 Gracias.